Bienvenidos un día más a Maralred y tenemos memes del freestyle número 34 del canal de batalla de memes Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor Si mi querida y muchachos despediros de este pelo rubio que yo creo que esta semana ya va a volver al verga y me volverá al moreno Al moreno papá que es esto que pa' que está pasando Así que vamos al fucking lío con la crudeza de batalla de memes Ya lo sabéis que si no habéis visto verla conmigo de nuevo sino juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go papá Volumen a tope como siempre Hola, le doy al play El comentario número 1, 1111 será fijado Vale, comentario 1111 Luego veremos si ha llegado al comentario o no Me interesa Bien, 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 me derrapeo bajo esta frase de... Madre mía, que he trabado En las primeras cuatro palabras, me encanta ¿Sabes cómo subirle la dificultad a esto? Nadie Los pibes cuando desvamos subirle la... ¿No lo he pillado? ¡Ah, cojones! ¿Por qué ha ganado todo esto asesino? Lo entendí ahora sí, madre mía ¿Pero qué me ha pasado? ¿Pero qué es esto? Yo creo que me está dejando tonto La entendí, loco A ver Hostia, me acuerdo Por YouTube O en mis épocas, loco Era que en Canal Plus Por la noche Eso de la una de la mañana Estaba codificado Y solamente se veían barritas ¿Sabes? En plan Barras grises y negras Y yo estaba así Creo que eso es un culo Votando Nah, re mal Y ahora los niños Tronco ponen aquí De todos Tienen ocho mil vídeos Cabrones Dando una batalla de Fusok Contra Dani Flow Este es el programa Número uno De la televisión humorística Cuando mi cruz me rechaza Por décima vez No me rendiré Se pasa Se pasa No lo permitiré Cuando ganas Aún con la orden de alejamiento Yo sigo ¿Espera qué? Los terrenos de la abuela Y tu tío dice El próximo año La reunión será en mi casa Ya te gané compadre Nos vemos el año siguiente En casa Te rompo tu Mi sobrinito Armando sus piezas de Lego Una tras otra Una vez Otra Y Vamos a coca Hostia Yo me acuerdo Que lo hiciera un montón De Bionicle Bionicle Uh Era Rebueno eso Cabrón Qué muñecos Me encantaban Yo saludando Hola Hola La morra de pañuelo verde ¿Por qué me tocas? ¿Por qué retrocedes? Hija de puta No puedo No puedo Con las morras esas Que venía en el chicle Mi mamá Que drogadicto loco Cuando callas a alguien Perú México Argentina Lo que dice mi amiga La feminista Las hermosas están en tu país Entonces por qué coño Las cosas Dejando morir ¿Qué tiene que ver? Mi viejo no está Ah mi viejo me abandonó Estudios revelan que Ah vale No me vean distinto Digo ¿Qué tiene que ver Lo de cerrar el horto Con lo otro? Las mujeres le hablan Con tono de voz aguda Al chico que le gusta Las pibas cuando hablan conmigo Cállese a la verdad El próximo curso Será presencial Y con tapa boca El pibe sin una oreja No Cuando buscas un tutorial De cómo ser bien Pinche guay El Jack Pregúntaselo a Jack Adrenalina Lo suponía En el baño Porque me dio diarrea Mi hermano Esta se la jala Cuando calculas El tiempo exacto Diarrea manjará De la un dos por uno Perfecto Bienvenirte para no embarazar A tu morra Es una fundación De mi mente Con mis huevos La exnovia de mi amigo Mi novia ¿Cómo? La entienda En dos semanas La chica Mi amigo Mi novia Pero que estas perras Se parecen La entendí Y en dos minutos En dos semanas La chica que me gusta Me acepta una cita Los de Whatsapp Espiando Por los terminos Loco El Pedro Diciendo que le dejará Todo al nieto Más pendejo Mi mamá De toque El de tú Lo hace bien Su rival Caray Parece que no sabes Decir otra cosa Mi novia Fingiendo que me hace caso Yo bien intenso Hablando de batallas Me pasa Me pasa Me pasa Pero claro Hablo solo Entonces ¡No! Cuando alguien Se quedaba dormido Le pito la frente Pedes peludos Nos obligan A quedarnos en casa La nieve Los presos Se siente bien culero Vale Cuando mi novia Me pregunta Cómo la tengo Después de dos horas De puros besos A ver ¡Tú, tú, tú, tú! Mi mamá Hijo, métete a bañar Ya llevas una semana así Yo Me pongo ax La vieja confiable Pero se hace Y se cumple Como un cabrón Si hay que cumplir Se cumple Niño esperando Que bajara Toda la arena Del reloj Fuiste la forma Más bonita De perder mi ¡Aaah! Los usuarios De whatsapp Al leer Las nuevas normas De seguridad ¡Ja! ¡Chill! ¡No nos vemos Wachill! Mi novia se quita Hostia, yo no lo leía Hay mucha gente Que está yendo a telegram Pero yo sigo fiel A whatsapp Y total Mi combinación Es una puta mierda De los calcetines Yo Ya terminé ¡Jajajajaja! Después de habérsela jalado. Estás llogando y te preguntas por qué. ¡No! Encima con la canción de Thiago, ese R contra Vavó. Cada milisegundo de su vida. ¿Qué? Lo voy a gastar. Lo tiene, cabrón. Cuando mi amigo me invita a jugar FIFA después de mucho tiempo. Porque papi ha vuelto a casa y todo sigue como está. Nadie. Papo, cuando le avisaron que se enfrentaría a... ¿Estoy malo? Por favor, traeme mi libreta. Cuando pones a Nati Peluso a cuatro patas. ¡Uf! ¡Watchen el paisaje, homies! En invierno con mi cobija de tigre. Ya no tengo frío. Cuando la tenía que lavar. Debe ser por eso que en la pista pesó mucho más que todo. Se murió José. ¿Qué José? El que te dejó el culo abierto. ¿Cómo? No era Roberto. Tú sabrás, es tu culo. ¿Pero qué cojones? Me parece que no te lo esperaba. Una fuerza imparable. ¡Estoy cabrón! Un objeto inamovible. No estás tan cabrón. Despidí. Entendela. A las dos semanas. ...de mis compañeros de clase. México, nos vemos luego güey. Argentina. Sale guacho, nos vemos. Nos vemos. Estados Unidos. ¡Dame maldado! ¡Dáte de irme! Yo cada que discuto con... ... ... Si moría que iba a ser algo así. Pero digo, no creo. Mi suegra. ¡Mato al diablo en su infierno! Me siento... Amigos, le dediqué. Accino eternamente. Y un guachiturro la conquistó con... Trueno, mami chula. Proclamando jabombo y platillo. Me tardo 0,001 segundo en salir de la casa. Mi novia. Pues me enfado y no voy. Anuncian concurso de baile en mi escuela. ¡Ey, este lo bailo, eh! Tira, ¿qué? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! A veces le llamo palana de pecho gordo grado. ¡Alta es increíble! A veces yo le llamo... ...el gordo de terracota. ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Doble! ¡Ey! No me apetece de baile, Gordo. ¡Ponte aí! ¡Ponte aí, Gordo! ¡Que me encanta! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Mira esa burra! ¡Ya, me la recopió! ¡Me pasó! Pero yo no entiendo O sea, yo no entiendo por qué Lo hacen apuesta En plan, por qué a las blancas las hacen negras Y a las negras las hacen blancas, yo lo entiendo Yo lo entiendo No, señorita Nutella le dirán No De perga ¿Asesino? Cien por ciento No lo niegues, nene No lo hagas en el momento ¿Cómo? Me sirve Por un momento me puse contento Los que cuentan los votos presidenciales Viendo lo que puse en la boleta Ya no te metas coca Que votas a lo pendejo Oye, ¿sabes por qué se quemó Pinocho? ¿Por qué? No, ¿por qué? Por una masturbación Tifos de jugador Hizo la hoguera, papá Bueno, no, ¿la hoguera? ¿Se llama hoguera o no? No sé cómo se llama Pero sí A ver Ese no soy yo Estoy cabrón El noob ¿Ese señor? ¿Me pasa? Al que lo mató el borde en la orilla Ay, casi, cabrón, casi El que se le fue el internet El que se escapó de un team Todo el party está buscándome ¿Me pasa? Están buscándome Los que comparten el look A mí no me comparten, loco Al que le dan en la cabeza Le lanzan una granada Y sigue con diez Mi hermano, loco Todos lo intentan Y no me pueden sacar Sigo firme Dame balazos Antes de irme Alguien hablando de nepes ¿Suti? Simón, me gusta la verga Con pelos Me gusta un chico Simón Mi amigo ¿Me pasas la tarea? Yo Sí, pero no la hagas igual Las tareas ¿Qué cabrón? ¿Por qué siempre me eliges En los dos contra dos Si sabes que no soy tan bueno A ver, sorprendeme ¿Por qué eso hacen los amigos? Nadie Un mexicano En cualquier restaurante ¡Chile! 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 Bien, 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 bien Hostia Me he rido unas cuantas veces Y ha sido unos muy crudos Que son los que me gustan a mí Papá Espero que os haya gustado Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Conmigo Y si me hagas dilación Hasta el siguiente vídeo No